... Subidas generalizadas a media sesión en las plazas europeas después de que anoche Wall Street registrara su mejor sesión en este recién nacido 2014. Parece que los inversores han olvidado, de hecho, ni siquiera el viernes reaccionaron mal después de ese informe de empleo en Estados Unidos que fue muy negativo. Se ha pronunciado sobre él el excéntrico analista de Wall Street, Jean Yubac, que dice que quizá la economía de Estados Unidos no es tan fuerte como parecía o que quizá el decepcionante dato es el resultado de un error estadístico de los siempre problemáticos ajustes vacacionales, aunque también quizá puede ser que haya influido el temporal de frío de Estados Unidos. En cualquier caso, dice Yubac, que no se puede determinar si el dato es significativo como para crear una tendencia o si estamos ante un dato aislado. Más allá de conjeturas, dice este experto, que el mercado vive aún en unos momentos de deseo a que el crecimiento sea rápido, pero con temores a que sí es demasiado rápido esos tipos de interés que la Reserva Federal dice que van a mantener muy bajos, al menos hasta mediados de 2015, suban. Por eso concluye este experto que un mercado laboral débil, como el que mostró el informe de empleo del pasado viernes, podría implicar que los tipos se mantengan bajos más allá de ese mediados de 2015 o incluso en 2016. Y esta es una perspectiva bastante embriagadora, dice Yubac, para un mercado que todavía sufre persistentes preocupaciones.